Usuarios del Impulso, con esto lo hacemos a esta hora desde el centro de Barquisimeto, donde como pueden observar a través de las cámaras del Impulso, ya partió la concentración que se traslada hacia la Plaza de Gracia de la ciudad. Toda esta jornada inició con una misa en la iglesia San Francisco de Asís y nosotros en el Impulso hemos podido conversar con dirigentes de gremios y sindicatos sobre esta actividad. Escuchemos declaraciones. Hoy, igual que hace 138 años, los trabajadores en Chicago están reclamando por derechos laborales, por la violación de derechos ciudadanos y humanos. Hoy en Venezuela, 138 años después, estamos haciendo lo mismo. En contra de la esclavitud moderna que nos tiene sometido este gobierno con un salario insignificante. 777 días se cumplen hoy sin aumento salarial. Bonificación del salario, una gran cantidad de violaciones laborales y es por eso que todos los clarenses y a nivel nacional los trabajadores estamos unidos buscando las reivindicaciones laborales y humanas que este gobierno está cometiendo en contra de los trabajadores activos, jubilados y pensionados. Estamos hoy aquí como una actividad de todos unidos en el pacto unitario de gremios y sindicatos que agrupa a todas las organizaciones, porque estamos todos en el mismo barco, como decimos, en la misma lucha, porque las condiciones laborales, las condiciones sociales en que estamos todos son las mismas. Seguimos con una diáspora motivada a un sueldo que solamente alcanza los 20 dólares. Ha habido una diáspora hacia el extranjero y una diáspora interna. Hay mucho menos médicos, hay muchas menos enfermeras en los sitios públicos, además del sueldo. Es que tú solamente dispones de tus manos que están vacías porque no hay un sumo en cantidad suficiente para trabajar. Es importante destacar que dirigentes de gremios y sindicatos en el Estado Lara manifestaron que no hay motivos para celebrar este primero de mayo, Día del Trabajador, pero sí razones para seguir luchando por salarios justos y al respeto de sus derechos laborales. Enrique Suárez, El Impulso.